Esta es la isla canaria Tenemos una sierra maravillosa Tenemos una sierra maravillosa para Navidad de Estadales de Cochabana Nos vamos a poner unos boletos a la venta Para que nos conabren un poco de la revolución de fiesta Para que nos conabren un poco de la marcha Para que nos conabren un poco de la marcha Para que nos conabren un poco de la marcha Gracias y nada, a bailar desde la tarde de la mañana Gracias 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 Así que Disculpe Pero lo importante es pasarla bien Así que seguimos para antes Bueno, era la última ocasión Es la última que vamos a hacer De todas formas le agradecemos Muchísimas gracias a la comisión de fiestas de aquí de San Isidro por habernos invitado Y por supuesto es un orgullo compartir este ratito con los demás compañeros que parece que están aquí Tenguara tú veniste ¿Quién es el otro? ¿La barranda? No, Tenguara ya está Allá es el hombre ¿Quién es el otro que está ahí? Ellos ni dicen quiénes son Ellos ni dicen quiénes son Ellos ni dicen quiénes son Bueno, muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Disculpen los gritos y los chillidos Pero es que si Tú quieres tocar y no te escucha Mala cosa Me encanta Me encanta Ya lo hubiera sentido En el sueño En el que yo vivo Conocer de Fortuegos El destino de Andrade, ha caminado Yo estoy enamorado Y te lo dejo a ti Tú brindas mi lengua Yo te amo Y con el trillo que traigo Así te quiero decir Esta vez vengo a decirte lo que siento, a decirte que te quiero A decirte al corazón, de abrazarte y decirte una cosita Y decirte a chiquitita que tú eres amor Y decirte al corazón, de abrazarte y decirte que tú eres amor Y te lo debo a ti Tu mamita brinda, yo te amo, yo con el peso te traigo, a ti te quiero decir Esta vez vengo a decirte lo que siento, a decirte que te quiero A decirte al corazón, de abrazarte y decirte una cosita Y decirte chiquitita que tú eres amor A decirte al corazón, de abrazarte y decirte que tú eres amor Conoce el tiempo que hace El destino de esta comida Ya está en el lugar Y te ha vuelto a ti Yo ni la venida Yo te hago Y me la hiciste con que trae A ti te quiero decir Que está tuvelo Ay, chiste lo que siento Ay, chiste que te quiero A decirle al corazón Te abrazas a ti Y decirte una cosita Y decirte chiquitita Que tú dirás amor Te abrazas a ti Te abrazas a ti Te abrazas a ti Te abrazas a ti